Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de las Voces de Paz. Hoy, Voces de Guerra, porque no está paz. No hay paz aquí en esta mesa. Pero lo que sí hay es un tema bastante interesante. Estoy, la verdad, loca por tratarlo. Todas y todas mienten. Hay un estudio. Ya tengo estudio. Hay estadísticas de quién miente más, los hombres o las mujeres. Ya vamos a entrar un poquito en materia, pero yo quiero saludar antes con las chicas porque sé que ustedes también tienen bastantes experiencias. Porque aquí se habla, pero con cosas que hemos vivido. Pues no del vecino, sino cosas que hemos vivido cada una de nosotras. Y yo sé que hoy, por lo menos, tenemos permiso de decirlo aquí en la mesa. Hoy, esta mesa es de guerra. No hay paz, así que vamos a armar la guerra hoy. ¿Cómo está mi querida Gaby? ¿Cómo me le va? Hola, Chinita. Saludar también a Romy y todas las personas que siempre nos acompañan en las Voces de Paz. Aunque hoy, dijo la China, no estamos en Voces de Guerra, pero con un tema que yo creo que se van a sentir seguramente identificados, identificadas. Hay como esta teoría de que, primero, desde mi posición de mujer, siempre he dicho, todos son iguales. Todos mienten de diferentes formas. Uno es en grado más grande, otro en grado más corto. Pero creo que al final la mentira sigue siendo, y sobre todo que siempre se descubre. Bueno, no sé. Tiene patas cortas. Exactamente. Y yo tengo una frase, que alguna vez la leí, que dice que a veces el problema no es que tú mientas. El problema no es que me hayas mentido. El problema es que nunca más te voy a creer. Y es que te creo, como dice el Jona. Claro. Entonces, ahí viene el problema. Y es verdad. El tema, aparte que este tema desencadena muchos más, porque viene el tema de la confianza, el tema de cuántas veces va a poder pasar o no. Bueno, todo eso vamos a estar aquí hablando hoy en las Voces de Paz. Yo voy a materia directa. Romina, ¿quién miente más? ¿Mujeres o hombres? Hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, contenta de estar aquí. Como bien decíamos hoy, las Voces de Paz sin Paz. Así que vamos a tener tema libre. Recreo. La jefa no anda por aquí. Así que, bueno, nos hemos tomado las Voces de Paz para traerles este tema. Y la verdad es que no sé si lanzarme el agua, porque en la actualidad yo creo que tanto hombres como mujeres mienten. Va mucho de la mano. Y mentimos en muchas situaciones. Ojo que no tan solo en cosas muy particulares, como por ejemplo engañar a nuestra pareja, por ejemplo escribirle a otro chico, una chica. Sino también en cosas mínimas o en cosas que a lo mejor ni siquiera entendemos. Porque hay veces en que lo vemos tan normal. Sí, o por ejemplo con nuestras amigas. Por ejemplo, a lo mejor nos da vergüenza decir... Por acá leía también un estudio que dice, las personas mienten hasta cuando se toman unas copas y regresan a casa. O sea, ¿cuántas te tomaste? Ah, no, unas dos. Fueron seis. Pero todo les da vergüenza y es porque tienen miedo también como esta satanización. Entonces yo creo que por ahí también se van dando. Algo que menciona Romy, que yo creo que ya es un tema como cultural. Yo creo que, o sea, no digo que esté bien. No es que estuve justificando la mentira. Pero siento que de alguna u otra manera la gente lo quiere hacer parte de una cultura. Porque como dice Romy, mientes por cualquier cosa. ¿Cuántas copas te tomaste? Fueron cuatro y dijiste tres. O dijiste tres. Por vergüenza. O la típica. ¿En cuánto tiempo llegas? Aquí estoy a la vuelta. Y no está a la vuelta. Están a cinco minutos, a diez minutos. O sea, la están haciendo parte de una cultura. Yo sé que son cosas pequeñas, pero son mentiras al fin y al cabo. Sí, sí. A la larga yo creo que la mentira siempre va a afectar lo que es una relación. Como decía Romy, ya sea relación hermanos, amigos, padres, laborales. O sea, yo no entiendo cómo hay personas, de verdad, que faltan al trabajo e inventan una muerte. Matan a la abuelita. Oiga, yo de verdad nunca lo haría. Matan a la abuelita. Oye, yo escuchaba eso. Sí, o inventan, por ejemplo, en tema de salud. Mira, si hay algo que yo jamás, yo nunca. Enferma de los hijos. Exactamente. Yo nunca meto la salud y jamás meto tampoco a alguna persona mía que falleció. Porque yo, aparte, creo mucho en todo esto de lo que uno dice al final se termina cumpliendo. Pero, como dice Romy, no solamente en el tema de la infidelidad, obviamente en la infidelidad. Hombre-mujer, mujer-hombre, porque también creo que hay mujeres que se pasan de viva. Y hoy, esta herramienta, el celular, te acerca mucho más a ser infiel. Es como que estás todo el tiempo tentado. Y también es la prueba fehaciente, por si acaso. Estás todo el tiempo tentado a escribirle a esa persona, aunque estés con otra persona. Yo creo que ya te como, tiene que ver como un modo de vida ya de cada uno. Si tienes insertada siempre la mentira en tu vida, bueno, estás complicado porque lo vas a llevar a todos lados. Ya hacia lo laboral, sentimental, etcétera. Pero si siempre dices la verdad, va a ser difícil que caigas en esa mentira. Tengo data, señoras. A ver. Señoras y señoritas. Señoritas. Tengo data aquí. Ustedes las señores también. Señora y señoritas. Tengo data aquí. Sí, porque aquí no es que venimos a hablar tampoco como resentidas sociales de que los hombres mienten más. Realmente hay estadística, por si acaso quieren saberlo. Hay un estudio en España, exactamente en la Universidad Autónoma de Madrid, donde hicieron un estudio, pues algunas personas, en total 2.452 personas. De estas fueron 1.286 hombres y 1.166 mujeres. Salió una estadística de que el 52.2% de los hombres son deshonestos ante las mujeres, que son el 41. O sea que estadísticamente ya se habla de que el hombre es más infiel, más mentiroso, más deshonesto que la mujer. Y yo creo personalmente que es correcto. Yo sí creo que el hombre de pronto se deja llevar mucho como que por la carne, como por el hacer cosas prohibidas. Más que la mentira es como hacer cosas prohibidas, cosas que están mal, el hombre las quiere intentar, las quiere hacer. O sea, sí, porque se supone que también hay un estudio que demuestra que los hombres sí son multiamor, que tienen la capacidad. Y eso es un estudio, o sea, es la capacidad, no, pero sí están en la capacidad de diferencia de las mujeres de tener como un sentimiento igual o un poco semejante a dos personas al mismo tiempo. O sea, imagínate, yo como mujer no me veo amando a dos hombres igual al mismo tiempo, pero ellos sí podrían, porque hay un tema bastante particular en su cerebro, en su fisionomía. Pero esto es un estudio, o sea, que el hombre me ama a mí y ama a otra persona. O sea, podría. Por ejemplo, puede ser su mamá, puede ser la mamá de él, puede ser la urbana, puede ser otra mujer aparte, o sea, tampoco se define, ¿no? Pero tienen esta particularidad. También los hombres, y no es que, a ver, salgo con la banderita a defenderlos, pero también están todo el tiempo sometidos a ciertas situaciones, como por ejemplo la competitividad. Vamos ahí. Por ejemplo, yo sé que estoy cortejando a una chica. Ok. Entonces, yo sé que esta chica es guapa, inteligente, tiene su carrera, tiene sus cosas. Entonces, yo debo de impresionarla con algo igual o mayor. Sé que ella se rodea, ponte, en caso de nosotras, que nos rodeamos de personas, qué sé yo, vamos a ser sinceras, futbolistas, periodistas, por ahí empresarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Sí, normalmente se ve con esta competitividad, dice, yo tengo que ser mejor y puede alardear de lo que no tiene para poder, de alguna forma, equiparar esta competencia que él mismo se inventó y, de alguna forma, ahí salir victorioso. Entonces, siento que por ese lado también mienten mucho más y, a lo mejor, ignoran que a las mujeres sí nos gusta la realidad, porque nos gusta la verdad. A ver, chicas, pero yo sé que la gente quiere escuchar qué mentiras nos han dicho a nosotras, qué mentiras nos han afectado tanto y, de pronto, podemos contarlas aquí y podemos, de pronto, también estar con este estudio. Pero yo considero que los hombres son más mentirosos que las mujeres y es por experiencia propia. También he experimentado muchas cosas. Y los chismes. Los chismes a veces son mentiras. A ver, déjame decirte que los hombres son más chismosos y chuchumecos que las mujeres. Yo sé, yo sé, es verdad, es verdad. Las mujeres nos gusta el chisme, pero los hombres son re chuchumecos. Cuentan cómo la puse y que no sé qué, entre ustedes bien que se habla. Eso es otra cosa. No, y les encanta escuchar también los chismes. Pero igual, normalmente, sucede que también a las mujeres se nos ha categorizado. Porque nos encanta el chisme y que el chisme a veces nace. Eso dice y no es verdad. Entonces, a lo que yo voy es que el estudio que tú das me parece interesante. A mí también. Y desmienten muchas cosas. ¿Por qué? Porque a la final, como que se cae este velo de decir, ando, las mujeres son las que más mienten. ¿Por qué? Porque son chismosas, porque andan inventando, porque andan fijándose en vidas ajenas. Pero yo quisiera escuchar a Gaby. Mira, yo creo que el tema del chisme, como dice la China, por ejemplo, en el ambiente donde nosotros nos rodeamos, que es el periodismo deportivo, el tema dirigencial. Puntualmente, por ejemplo, lo que sí me he dado cuenta mucho es que en el tema del gimnasio, yo siempre he dicho que hay mucha más envidia entre mujeres que entre hombres. O sea, cuando uno entra a un gimnasio, por lo general, siempre nos cuesta más ser amigas de mujeres que de hombres. O sea, los hombres, por lo general, cuando entran, ya el segundo o tercer día pueden ser amigos, pueden llevarse bien. Pero en las mujeres sí cuesta un poco más, eso sí me he dado cuenta. Ahora, el chisme está también entre ellos, muchísimo. Y a veces quieren saber hasta más, mucho más, de lo que nosotras mismas sabemos, ¿no? Y con respecto al tema de las mentiras, mira, a mí yo recuerdo alguna vez que me pasó, sinceramente, y por eso sí creo que también los hombres son mucho más mentirosos que las mujeres. Porque hablando principalmente de las relaciones ya así, de infidelidad, etcétera. Porque si una persona está con otra, yo decía, de esta herramienta, que es el celular, ¿cuánta facilidad tiene para escribirle a otra persona sin que esa persona, siendo, por ejemplo, yo, en una relación, no me entere? Una vez yo estaba saliendo con una persona y esta persona la encuentro, había, claro, había dejado la cuenta de Instagram abierta en mi celular, exactamente. Para su mala suerte. Para su mala suerte, no sé por qué la dejó. Y boom, ni siquiera es que yo, porque esa es otra, yo no reviso, no me gusta. O sea, yo tengo, cuando he tenido pareja, no me gusta revisar celulares, no me gusta estar controlando. Ya depende de cada uno y la conciencia. Pero me llegó un mensaje y era una foto. Era una foto de una mujer mandándole a la persona con la que ella estaba saliendo, exactamente, de fotos un poco, bastante exhibicionistas, de fotos así, que no era normal, ya. Entonces, ahí le pregunté y le pregunté, le dije, oye, tal, ¿qué pasó? Oye, papá, 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 le fuiste a preguntar tranquila. De una, claro, obvio, obvio. ¿Qué la hubiera podido preguntar tranquila, por si acaso? ¿Cómo eran? ¿Eran totalmente sin ningún pedacito de tela? La parte de arriba. Sí, estaba totalmente sin ropa, ya, exactamente. No, yo me hubiera quedado loca. Entonces, yo dije, ¿qué clase de persona? O sea, ¿qué es esto? Para cortar de uno. O sea, yo no, no, realmente que yo también soy muy extremista, soy muy drástica, no doy segundas oportunidades. Entonces, le pregunté y le dije, me acerqué y le dije, a ver, ¿qué es esto? No, me dice, el problema que viene es la mentira, ¿no? La mentira que pasó es pésima. No, es que es mi prima. No. Claro, es la prima. ¿Era manaba? No, no, no. Pero yo no entiendo cómo... Él era cirujano, entonces quería que le vean para ver si estaban bien puertas. No, Dios mío. Entonces, yo no, de paso, la mentira fue muy mala. Entonces, ahí empecé como a tener mis dudas, mis cosas. ¿Por qué la prima le mandaría la foto de los senos? Exacto. O sea, ¿qué más te dijo después? Porque después una mentira lleva a otro. No, era una prima y que vivía en Brasil. O sea, no entiendo. Y porque entonces las brasileñas, como son open-minded, entonces, mira, primo, a mis chichis. O sea, míralas. Entonces, bueno, ya vi, empezó ya la desconfianza, lo que yo decía. Poco a poco ya al final no termina nada. Pero voy al tema de, por Dios, al menos si quieren mentir o si van a mentir, no cometan esas mentiras tan infantiles, tan tontas, porque caen más rápido. No, no, no hay un sustento así. Ahora hay personas que son profesionales para mentir, que terminan una mentira que de verdad tú te la crees. Y también está comprobado que las personas que se acostumbran normalmente a mentir todo el tiempo en su vida, ya hasta se imaginan la mentira. Claro. Hay un estudio que dice que las personas que totalmente se imaginan, de que dicen, te juran, no, esto pasó, en verdad yo estaba caminando por la calle y me pasó esto, y en verdad no les pasó. Pero dentro de su inconsciente, como ya están muy habituados a la mentira, para ellos termina siendo como hasta una verdad. Una mentira dicha mil veces se puede convertir en una mentira. Yo me acuerdo que hace, bueno, con una persona que yo salía, me acuerdo que yo, las cosas típicas, relación, estábamos bien, no estábamos bien, era bastante variable, tóxico, inestable. Entonces, recuerdo que en una fecha X, como que bueno, nos distanciamos un poco, pero fin, ¿no? Entonces, tampoco es que habíamos terminado, porque sí teníamos una relación, pero era medio extraño. Entonces, como sus primos me seguían, y yo también lo seguía, obviamente, entonces, viendo Instagram, ¡pum! me aparece una foto. Entonces, estaba como que sus primos con sus parejas, y había ido a un matrimonio, a este matrimonio yo no sabía que esta persona había ido, y estaba muy cerca de él, como que una persona. Una mujer. Una chica. Una mujer. Una mujer. Entonces, obviamente, yo le escribo, le consulto, y para no alargarles la historia, lo que me viene a decir es que era una amiga de la infancia, que se la encontró en este lugar, porque, caxiosamente, de todos los lugares del planeta, ¡ups! Llegué el mal. La encontré ahí. Y que resulta que sí, que cuando fuimos chiquitos, y por ahí, como un interés, pero más nada, ¿no? Y yo como, ajá. Entonces, estas mentiras, y hay, por ejemplo, hay personas que sí son bastante manipuladoras, sorry si te dio manipulador, no creo que lo veas, pero esas mentiras, hay gente que las lleva como que, éramos novios de chiquitos, pero ya pasó, para que tú digas, ah, tuvieron una relación, pero fue algo mínimo, no funcionó, no tengo por qué enojarme, mentira, me enojé más. Entonces, vacancias y todas, ajá, sí, yo sí, uy, te creo que era amiga de la infancia, y luego no pasó mucho tiempo después, a que en serio ya la relación fue insostenible, por ambas partes, todo muy mal, decidí como que dejarla ahí por mi salud mental, y ahora, me imagino que sigue, porque no tengo idea, pero se amarraron, están bien, y con la amiga de la infancia, formó casi que toda una vida, y yo así como, wow, qué linda amistad que tiene, bravo, te aplaudo, papi. Y eso es una de las cosas, y sobre todo, y sabes que es lo peor, que esta persona, yo creo que miente mucho, porque a mí, ya las pruebas y todo, luego me volví a buscar, porque tenía una tipo de obsesión, de que no era para, o sea, es como que, si no es para mí, tampoco quiero que sea de nadie más, y la quiero retener aquí, aunque yo tengo una relación acá, por eso te digo, son personas que igual tienen problemas, entonces, me venía a buscar, y me decía como que, por favor, ayúdame, me siento mal psicológicamente, tengo ansiedad, yo con esta persona no estoy bien, y yo así como, qué te pasa, o sea, de verdad, y ya era tanto así, que tuve que bloquear de mis redes sociales, de todos lados, y luego comencé a escribir, luego comencé a recibir mensajes de otras cuentas, y yo, obviamente, me decía, soy tal persona, y yo como que, no puede ser, hermano, o sea, tienes toda una vida, y él me seguía mintiendo a mí, y supongo que a esta persona, en su momento, también le mintió con mi existencia. ¿Sabes qué? Estoy segura que tiene que haber también un estudio en el que diga, los hombres, ¿cuándo mienten más? Porque ha contado algo en tema sentimental, Romy ha contado una mentira de tema sentimental, y yo ahorita iba a contar algo también en tema sentimental, entonces, los hombres son como que muy mentirosos en ese rol, o sea, en lo que es poner cachos, dicen 10.000 mentiras para poder poner los cachos bien, porque todos se les ocurren. Pero no lo hacen bien tampoco, o sea, no una con otra. A mí me hicieron la típica, bueno, yo soy una mujer casada ahorita, mi esposo, gracias a Dios, es un hombre excepcional, no me ha mentido, la verdad, que yo recuerde nunca, y tuve una relación pasada hace mucho tiempo, 18 añitos, muy chiquita, y esta persona, la típica, ¿no? Quiere salir a una fiesta, un día antes pelea, pelea para irse a la fiesta. ¡Chuta! Se armó una pelea de no sabemos de dónde. Nunca va a pasar eso, ¿sabes? Peleamos y se fue a la fiesta, él estaba durmiendo, estaba ahí en esa fiesta, pero uno de sus amigos gustaba de mí, me dice de la fiesta, yo aparezco en la fiesta, me dijo que estaba durmiendo, aparezco en la fiesta, y estaban todos bailando menos él, porque él estaba en el cuarto, encerrado, con la prima. O sea... ¿La que te dijo que era la prima o si era la prima? No, era la prima, la prima. Tu ex era manada. Prima de sangre. Tu ex era manada, mía. Sí, bien manada ese muchacho, de sangre chiquita, y o sea, es una mentira, pues estoy durmiendo, y lo encontré allá, un ex, esta era muy chiquita yo, era muy pequeñita. Y te fuiste para allá, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo te fuiste para allá? La verdad es que en ese entonces no era ni acerca de Dios, y era media arrebalera, me le tiré encima a esa niña, y le agarré los cabellos allá. Qué bueno que era chiquita la chica. Ahí me atrampó. Porque ahora, claro, él no lo haría ahora, definitivamente. Y quedó ahí, pero son, todos son temas sentimentales, ¿no? Ahora, yo me puse a pensar también otra cosa, ¿qué pasaría, chicas, si de repente ustedes encuentran, bueno, Romy tiene su pareja, en el caso de que tuviera a Gaby. Sí tengo, por si acaso, de todo el mundo me pregunté, sí tengo pareja. Tiene su pareja Romy. En el caso de que está en el cuarto, con su pareja, con su novio, vio una película, y de repente encuentran una factura de Farmacias Cruz Azul, donde dicen condones por tres. Ya. Porque vienen tres por la cajita. Ya, claro, ya. Y sabes que estás en el mes, en tu día número cinco o seis. En mi día número dos. Ya terminando. Y como que... Ah, pues está bien. China, no pasa nada. Y la caja de los condones, que compraste en Farmacias Cruz Azul, tiene solo uno, faltan dos. Faltan dos. Y ustedes no se cuidan con condones, con su pareja. O sea, se cuidan otro método, ¿no? Yo sí se los cuento, ¿ah? ¿Qué harían? ¿Qué harían ustedes? Primero, la verdad es que yo soy muy del preguntar. O sea, antes de ponerme así como favorito y explotar, pregunto. ¿Pero en qué forma pregunto? Yo también pregunto, pero ya. A la farmacia encontré la funda de Farmacias Cruz Azul, Azul, de paso. Entonces voy y le digo, ¿qué es esto? O sea, mira, hay este número, tienes algo para decirme, realmente esto no concuerda, esto no concuerda, nosotros estamos en esta situación que no hemos tenido por tal, o por tal motivo, no necesariamente por la administración. Sí, yo sí. Y si no me da, y si ya, bueno, empiezo a ver y a tener la percepción de que no hay una explicación o le toca decirme la verdad, yo ya les dije al inicio, yo soy demasiado radical en cuanto a segundos de oportunidades, mentiras, cachos, etcétera, infidelidad, chao. ¿Por qué? Porque me amo mucho más a mí que a cualquier persona. Entonces sé que si alguien me engaña, puedo estar feliz sola. O sea, yo creo que ninguna persona es imposible. Mira, bueno, tú dices eso porque no, no. En ese momento, en ese momento, ya, y ya. No sé si me pondría tan así como, como loca, como, ¡eh, eres un patán! No, ok, ya. ¡Bastardo! Amo el enojo de Gaby, eres un patán. Yo creo que le voy a decir, eres un patán. Eres un patán. Eres un patán. No, 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 no. Yo le digo perro infeliz, le se lo tiró en la cara. Obviamente, por ejemplo, si puede, no, pero por ejemplo, hay historias fuertes. Yo siempre busco irme. Pero, por ejemplo, depende de la historia. Por ejemplo, si ya estoy casada, tengo cinco, seis o diez años con esa persona, ahí debe ser mucho más fuerte. Ahorita te hablo desde la posición. De novia. Exactamente. Tengo, qué sé yo, o actualmente no tengo novio o tendría un año, dos años ya. Pero cuando es algo ya de casamiento, que yo he conocido, hay celebridades. Incluso, por ejemplo, Alejandra Guzmán, ella encontró a su esposo de años. Por eso hay una canción que se llama Mírala. Y Mírala, Míralo es la historia real de que ella llega a su casa y lo encuentra a su esposo con otra mujer. ¡Qué terrible! Y luego le pasó a Laura Pausini. Ella se muda de su pueblo, se muda de su pueblo a los 19 años, llega a Milán a vivir con tan solo 19 años, se enamora de su productor, están 10 años juntos, ella llega a la casa y la encuentra con otra mujer. Entonces, ahí sí debe ser, imagínate, 10 años con Ali. Pero también para que lleguen a la casa y te encuentren Ahí es para volverse loca. Ahí es para volverse loca. el gran caso mediático de Shaquiri Piqué. O sea, que se dio cuenta porque se le estaban acabando las mermeladas. O sea, en los detalles están... de mi periódico y le digo ¿por qué el champú se acaba más rápido? Ahí está. Si tú usas poco champú. ¿No? Champú. Obvio. Ese cabello, ahora yo soy rubia porque ese cabello está muy oscuro. Y fue complicado. Está en el pico, ¿por qué? Y mira que Shaquiri Piqué tuvieron un montón de tiempo juntos, dos hijos de por medio. Claro. Pero bueno, fue tajante, ¿no? Sí, lo de ahí. Oye, bueno, no sé, yo la verdad es que te... Tú cambiaría, Romy. Es que mira, yo estaba pensando porque hasta antes de que tú digas como que contigo no se cuida con preservativos, yo decía es que un buen... un buen... un buen samurái no teme a manchar su espada. Pero si ya dices como que no, que no los usó contigo, que es la cuestión y que todo, no, pues ahí sí, hermano. O sea, hay detalles que a veces uno como mujer no dice, pero yo sí, así, a breve ojo de pájaro, yo sí voy contando cuántos hay, sacando cuentas, aunque yo soy muy despistada. O sea, no, yo de uno, o sea, no puede ser que, no sé, alguna cosa de... Gaby, ¿qué podría ser? Lo que pasa es que espérate, es que intenté sacar uno y se rompió y lo boté, no sé. No, no, porque yo dije que de los tres solo había uno. Gaby, a mí Gaby me preocupa porque acaba de elaborar una mentira de la nada. No, no, lo que pasa es que se puede haber unos que realmente que... ¿Y cómo sabe? Pero por eso le pregunto. ¿Cómo sabe que se rompió? ¿Qué pasó? Si sabe que se rompió es porque estaba con otra persona y lo abrió y ahí se dio cuenta y usó el otro. O sea, mira aquí... Ahí ya tendría que salir de él. Ahí yo, como para que vean que en el estudio sale que las mujeres somos algo mentirosas, ahí yo uso la mentira y aplico la de mentira con verdad y le digo, ¡Ah, claro! Sí, sí, me dijeron que la vieron salir. ¿Qué me crees tonta? Ah, ya, 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 ahí cae, ahí cae. Perdón. Claro, claro, eso es una buena. Porque sabe que sabe algo más. Eso es una buena. Yo uso mentira por verdad. Claro, o sea, yo creo que en algún momento en mí ya se ha usado esto. Porque aparte las mujeres tenemos intuición, entonces no necesitamos como que mucho para poder llegar a una conclusión. Yo la verdad es que sí he sufrido de un mal que cuando veo algo que no me gusta, o sea, los condones ya esa es otra cosa, ¿no? Y peor que compre mi farmacia favorita Cruz Azul, de paso que me va a poner los cachos de nueva y no. Pero bueno, lo que les iba a decir es que yo siempre voy atando cabos porque es como que digo, ponte, o sea, vamos a figurar esto. Recibo una llamada a las 12 de la noche y sale corriendo al cuarto y no te dice quién es, ponte, ponte. Entonces tú dices como que tú preguntas, ay, no, es mi hermana, mi prima, mi, 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 y tú, yo, cualquiera reclama en el momento, yo como que me lastrado. De ahí mañana, espérate, es que yo voy como uniendo cabos, ¿para qué? Para que al final yo tenga como que tres cosas que yo una y saco una cosa y ahí sí está por la olla y digo, esto, 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 porque esto, esto, no, hasta que una es cabos, vas a tener los cuernos pero al cielo. No, 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 ¿por qué? Porque yo sostengo la teoría, yo, yo, no quiero decir esto porque me voy a vender, dilo, dilo, dilo. Pero yo sostengo la teoría de que cuando uno como que se hace la tonta de que no me doy cuenta, le lo leo y le dice, ay, pero si es despistada, no, no, ay, pero si es despistada y se les duerme más rápido el diablo pero cuando se dan cuenta que tú estás sobre la picada ellos dicen, no, yo tengo que tener más cuidado, yo tengo que ser más pilas porque si no, como que esta man se va a dar cuenta más rápido, entonces, no, tú les pones como que la guardia en alto cuando tú estás muy detrás, cuando tú te seas la loca, rapidito. Yo siento que los hombres sí que mienten más pero también se da, o sea, lo dan a notar mucho más rápido, yo creo, porque, o sea, no sé, yo no creo que nadie lo hará. Lo que pasa es que tiene mucho que ver con lo que tú dijiste al inicio y yo siempre lo he pensado así, que somos, las mujeres somos como más sentimientos, más corazón, más ilusión, ellos son definitivamente más carne, más físima, ven más un poco eso, nosotros, por ejemplo, oye, yo he visto mujeres, por ejemplo, que son así, tienen una figura bonita y todo y andan con un así, un gordo, ya, y porque no importa mucho, nosotros no nos fijamos demasiado en eso, en cambio que al hombre sí le gusta mostrar a su mujer con su cuerpazo y súper voluptuoso. ahora a eso que tú vas y les iba a preguntar, les voy a poner en la mesa porque se me venía a la mente, hemos hablado mucho de si a nosotras nos engañan, pero ¿qué pasa con la cabeza de los hombres si a un hombre lo engañan y está como que lo ve, o sea, se siente el triple mal? ¿cuál no se da cuenta? no, no es porque yo lo haya hecho, sino porque no, porque se demoran, porque los hombres son como más territoriales, como que esto es mío, como un animal, entonces es como que esto es mío, nadie lo toca, nadie lo da nada porque esto es mío, o sea, yo puedo hacer lo que sea, pero esto aquí es mío, entonces, refiriéndote un poco a como que la mujer, entonces, si algo como que ya va a pasar, es como que en serio sí les afecta demasiado, se vuelven locos porque hay un ego, un ego masculino y comienzan las preguntas y a sentirse insuficientes, es porque dicen, si busco a alguien más, es porque yo no di la talla, ¿en dónde no di la talla? En su virilidad, entonces, todo esto va a parar a esa virilidad de hombres que de verdad les ataca el triple, a las mujeres sí nos duele, pero siempre se espera más, no como que, bueno, me puse los cachos, un hombre, pero que la mujer le adorne la cabeza a un hombre, es mucho más, es mucho más duro. Chicas, ya estamos llegando a la parte final del podcast, conclusiones finales, entre las conclusiones finales yo voy a acotar algo, voy a añadir algo que justamente lo que mencionaba que a los hombres, para mí, y también por las estadísticas, no mienten, son más mentirosos que las mujeres. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Sí que lo dan a notar mucho más rápido porque incluso hay otro estudio también, este ya es médico, en el que el hombre mentalmente solo puede tener su atención en una sola cosa, en cambio a las mujeres en todas. Es decir, que el hombre tiene su atención en la mentira, pero no alrededor, entonces la mujer se da cuenta rápido de todo. Pero cuando miente la mujer, la mujer es la mentira, lo que puede pasar mañana, pasado, qué pasa si se entra aquí, cuida todos los detalles. Y eso es, eso es demostrado, científico y médico, de que el hombre es más mentiroso, en palabras para que usted lo entienda, el hombre es más mentiroso pero bruto, porque todos nos enteramos de toda la mentira. No es tan astuto. Claro, también creo que la estadística se basa un poquito en eso, que salen más a la luz el tema de los hombres, incluso a nivel de farándula y todos los ejemplos que hemos citado. El que come callados. Claro, porque también ha sido viceversa, ahora sí creo también y he conocido casos, por ejemplo, el tema de Mauricardi y Mauricardi empezó a ponerle muchísimos los cachos y ser muy infiel a Guanda Nara y ya después Guanda hizo viceversa, se supo. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra y así Guandoso también que se vuelve una relación súper tóxica. Bueno, para concluir, yo creo que nunca hay que hacer lo que no nos gustaría que no hagan. Yo tengo ese lema, yo lo aplico en toda mi vida, en el trabajo, en lo sentimental, en lo familiar. Nunca hago lo que no me gustaría que me hagan, pero tú has ido pero hay personas que... Siempre, siempre. Pero mentiras, o sea, piadosas, súper débiles, pero en cuanto a engañar a alguien no puedo dar fe y las personas buenas sobre todo que me conocen saben que jamás he hecho eso, nunca. Sabes que yo tampoco he engañado nunca a nadie, yo de verdad me siento a nadie, no a nadie. Me siento muy mal cuando, por ejemplo, de alguna forma yo digo, si quiero mucho a alguien, en serio, no le puedo hacer daño. Yo prefiero mil veces sentarme y decir, ¿sabes qué? Mira, no sé, a lo mejor si es que algún día me pasa, sabes que me comenzó a interesar o me fijé en otra persona es porque algo en ti y en mí está mal, mejorémoslo, arreglémoslo, pero en serio, yo nunca he podido como que, porque siento que le haría demasiado daño, aparte de que es algo muy mío y ya eso yo no voy a criticar ni jugar por las personas que se pueden besar o acostar con dos o tres en el mismo tiempo, en serio, yo no puedo, no soy junta de beneficencia, creo que soy bastante clara con lo que digo, entonces a mí sí, eso no me parece, no lo comparto, creo que también obviar información es mentir, eso, ojo con eso, si no te lo dije es para no hacerte daño, no me estás mintiendo y me estás haciendo el triple daño que si me lo hubieras dicho, eso también es importante, así que bueno, no hagan lo que no quieren que les hagan, piensen y sean muy empáticos y sobre todo prioricen, antes de hacer algo, mírenlo, evalúenlo, diganlo, ok, qué va a sentir esta persona, qué voy a sentir yo, qué problemas me ahorro, qué problemas me gano, entonces pónganlo en esta balanza y en base a eso tomen la decisión, créanme que se van a evitar muchísimos dolores de cabeza, me quedo con estas dos frases, una de las que propuso Gaby, no hagas lo que no quisieras que te hagan y la otra, las mentiras tienen patas cortas, las mentiras tienen patas cortas, ya sea hombre o mujer, hay un estudio en el que dice que los hombres son más mentirosos, pero igual de todas maneras no descarto que por ahí se me escape alguna mujer que salga con una mentira, siempre tenemos una que lo hace, yo conozco, yo conozco, sí, siempre hay una que lo hace, en todo caso, gracias por compartir este capítulo más de este podcast de las Voces de Paz y nos vemos en próxima edición.